Hoy ya lo habíamos comentado con la presencia del doctor Fernando Márquez, jefe de los servicios médicos del club de fútbol Pachuca. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Jabel, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Vamos a poner un poquito en contexto, porque vamos a hablar de esta terrible pandemia, la cual ha azotado al planeta entero en los últimos meses, llamado el coronavirus, este virus que se ha esparcido por todo el mundo. Primero, un poquito, doctor, en contexto, ¿a quiénes afecta este virus? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Y qué es lo que hay que hacer en el momento que se nos detecta? Pues mira, el virus afecta en realidad a toda la población en general. No es un virus que sea o que tenga predilección por algún grupo de edad. Puede afectar a niños, jóvenes, adultos. Las personas que están en riesgo o la población en riesgo son aquellas personas que tienen más de 60 años, personas embarazadas, personas con HIV, personas que están sometidas ahorita a tratamientos de radio, quimioterapia, personas que han recibido trasplantes, donde los sistemas inmunológicos están bajos y eso puede ser un factor predisponente para la enfermedad. El medio de contagio son las gotitas de flujo que nosotros emitimos al momento de hablar, de estornudar, de toser. Estas son micropartículas que pueden entrar por boca, por nariz, incluso por ojo y son las que producen la infección a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir que son asintomáticos? Es un paciente que tiene la infección, que no manifiesta ninguna sintomatología y que su carga viral es mínima. Es un paciente que sí puede infectar a la demás población y que aquí el tratamiento, el manejo que se tiene que manejar con él es cubrirse la boca, evitar que las gotitas de flujo salgan e infecten a otra persona, pero su carga viral es mínima. O sea, un asintomático, como se les ha denominado, ¿sí puede contagiar a alguien más? Sí, un paciente asintomático sí puede contagiar a alguien más. Se ha detectado en algunos otros equipos del fútbol mexicano, caso Toluca, caso Santos, que se han detectado estos casos de coronavirus que les llaman asintomáticos. Entonces, no presentan la sintomatología normal de haber adquirido el coronavirus, pero sí pueden ser un foco de infección hacia los demás, ¿no? Sí, sí es un foco de infección hacia los demás. Y ahí con ellos, como te repito, hay que tener solamente las medidas preventivas, el utilizar el cubrebocas, el lavado de manos, la utilización de gel y al estar en contacto con otra persona lo ideal es mantener la sana distancia también. Y esas son situaciones que nos van a ayudar para que no contagie a la demás gente, pero siempre y cuando tomando muy en cuenta las medidas preventivas que se están manejando en general. Mucho se ha argumentado, doctor Fernando, en torno a que a partir del coronavirus nuestra vida, inclusive hasta cultural, de poder estornudar o toser con el ángulo interior del codo, tendrá que cambiar. Desde su punto de vista, ¿en qué cambiará la vida de los seres humanos a partir de esta pandemia? Pues mira, una de esas es las técnicas, las técnicas de toser, las técnicas de estornudar. Siempre tenemos que hacerlo cubriéndonos con el ángulo interno del codo, el evitar saludar de mano. Tenemos que cambiar muchas o modificar muchas situaciones. Bueno, pues ya entrando en contexto, hablando ya eminentemente de lo que es el Club Pachuca, ya se aplicaron las pruebas del COVID-19 a cada uno de los elementos del cuerpo técnico y de los jugadores. ¿Cuántas pruebas se aplicaron, doctor? Se aplicaron un total de 48 pruebas. 48 pruebas. ¿Hubo algún asintomático, algún positivo? No, de esas pruebas todas fueron negativas. No hay ninguna prueba positiva o alguien que tengamos asintomáticos. Clínicamente los jugadores hasta estos momentos han estado bien, no han referido a nadie ninguna sintomatología y hasta estos momentos, afortunadamente, plantel, cuerpo técnico, staff, la prueba fue negativa. ¿Cuál es el siguiente paso, doctor, una vez ya teniendo estas pruebas que afortunadamente salen negativas? Pues mira, ahorita en el protocolo que se está manejando a través de la liga se mencionan fases. La fase 1 es un trabajo en casa. Yo creo que esta fase el club la tiene llevando y realizando desde el día 15 de marzo. A todos los jugadores se les dieron trabajos en sus casas, los cuales estuvieron realizando. Incluso por parte del área médica de un servidor se estuvo monitorizando con un cuestionario diario de signos, síntomas, temperaturas, cualquier situación que me reportaban o cualquier cosa extraña, inmediatamente se les daba la atención, el manejo o la información que se debía de tener para que no cayeran también en pánico, porque esto provocó mucha preocupación y pánico en todos en general. Y afortunadamente durante este tiempo no tuvimos ninguna complicación o sintomatología que nos preocupara para pensar que estuvieran con un problema de COVID. La verdad es que se ha hecho un trabajo muy importante con este seguimiento, con esta continuidad, cuestionando, como lo dice el doctor Fernando Márquez, a cada uno de los jugadores en torno a posibles síntomas que pudiesen llegar a presentar. ¿Qué es lo que sigue en entrenamientos? ¿Ya están autorizados? ¿Qué pasa una vez ya teniendo estos resultados negativos de COVID? Pues mira, debería de suponerse que tendríamos que empezar ya con la fase 2, siendo que la fase 1 la estamos trabajando desde meses atrás. La fase 2 consiste en trabajos individuales, en trabajos donde no hay contactos entre jugadores, donde se mantienen distancias sanas, donde no hay un cruce de ellos en ningún momento y es lo que se está trabajando en estos momentos. Doctor, ¿qué es lo que sigue para el mundo? ¿Tendremos que esperar una vacuna? ¿Esa es la solución? ¿O aún existiendo la vacuna tendremos que llevar otro tipo de vida? Pues más que nada esperar la vacuna también. Mientras no hay una vacuna, todos vamos a tener riesgos de infectarnos alguna vez en nuestra vida. Algunos vamos a desencadenar a lo mejor algunas complicaciones, otros podemos pasar con un simple resfriado y no darle la importancia, ni estar enterados que tuvimos el problema de esta enfermedad y modificar las cosas. Yo creo que toda la prevención, tener una cultura de prevención en la población en general, la utilización del lavado de manos, que debe de ser siempre frecuente, el uso de gel, alcoholado, cuando asistamos a lugares concurridos, las medidas de limpieza tendrían de ser lo principal y lo primordial y pues hasta de aquí, hasta que aparezca una vacuna o aparezca algo para que contrarreste todo esto, pues seguir con las medidas preventivas. Al salir, utilizar el cubrebocas, mantener sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel y estar siempre al pendiente de cualquier sintomatología, hacérsela llegar o saber a su médico, cuidar a los pacientes que se encuentran en población o que son de población que son más propensos a tener complicaciones, son cosas que vamos a tener que ir modificando de aquí en adelante. Doctor, hemos sido testigos de toda esta continuidad, de este seguimiento que se le ha dado a cada uno de los jugadores y la verdad, muchas felicitaciones porque han hecho un trabajo excepcional y hoy se ve concluido con este examen de coronavirus, estas pruebas de coronavirus que salen afortunadamente negativas. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y muchas felicitaciones porque realmente un trabajo excepcional el que han hecho. Muchas gracias, estamos para servirte. Muchas gracias. Doctor Fernando Márquez, jefe de los servicios médicos del Club Pachuca.